Nació una estrella turbana Mirando un río que está siempre detrás Tuvo dos noches y mañanas Y un par de piernas que mandaban por matar Y el tiempo se ve a la mala Tuvo dos días y mañanas pensión Y el tiempo se ve a la mala Y los chicos o las chicas Y las cuartes no son Y nadie lo sabe Y el tiempo se ve a la mala 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 Y las cuartes no te van... Y yo, yo me llevo de ti Y ahora mi vida hasta que lo tengo en la visión Seguir La vida que me dio el ritmo, la matura y el nivel Pero yo le pude a que la mané Y para la mano de mi presión Una madre que me llevo de ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!